La escasez de precipitaciones en los últimos meses ha agudizado la situación de sequía y el nivel de agua acumulado en los embalses sigue bajando. En esta zona de Jerez de los Caballeros, los ganaderos se están viendo especialmente afectados, pues dependen de la climatología y la ausencia de precipitaciones se traduce en ausencia de hierba para el ganado y el consiguiente aumento de los costes de producción. Por eso anhelan que llueva en este comienzo del otoño, poniendo también la mirada en la dehesa y en uno de sus frutos más apreciados, la bellota. Somos ganaderos de extensivo, tenemos ganadería sobre todo en esta zona de bovino y porcino y dependemos exclusivamente de las condiciones meteorológicas que suceden cada año y atravesamos ya un periodo de dos años, tres quizás, de una sequía un poco atípica y muy llamativa en cuanto a unos incrementos de temperatura también altos, aparte de pocas precipitaciones. Bueno, pues se traducen al final en un coste elevado de la alimentación de esos animales. Nosotros tenemos la suerte de tener una tierra muy agradecida y durante los meses de abril, mayo, junio, julio, prácticamente, sobre todo el ganado bovino, que es el que más se ve afectado en esta situación, pues se alimenta de los pastos que da la dehesa. No ha habido primavera prácticamente debido a la precipitación y debido al aumento de temperatura de media, diría que casi dos grados, y entonces todo este periodo de tiempo, hablemos de unos 180 o 200 días, a base de suplementación aumentando el coste. Me estoy refiriendo prácticamente en piensos, dos kilos diarios por cabeza de vaca y unos ocho o diez kilos de paja por animal. Eso se repercute en un coste diario de alimentación de dos euros y medio aproximadamente. En 180 días, pues estamos hablando de casi 450 euros más en los costes de producción, fundamentalmente alimentación. Bueno, pues la situación en cuanto al bovino, ahora sí que nosotros limitamos su acceso a la dehesa porque se aprovechan el porcino, entonces entramos dentro de lo habitual, pero ya hayamos prácticamente consumido parte importante del beneficio que van a dar estos vacunos, que es el ternero. Entonces, pues si salimos con unos costes y un beneficio igual, sin perder, pues sería suficiente. Este año la previsión a día de hoy es bastante buena, hay mucha bellota y de calidad, pero seguimos dependiendo como siempre de la condición meteorológica, entonces dependerá un poco de si llueve o no llueve. La lluvia también se necesita y mucho para la recuperación de los embalses. El de Baluengo se encuentra en estos momentos al 35% de su capacidad. La comunidad de regantes del río Ardila, que aglutina a 300 colonos, ha vivido una campaña de riego con restricciones. Los datos de la comunidad regantes son más o menos sobre 300 colonos, abarcan una densidad de 1.500 hectáreas, y este año, debido a la situación que hemos tenido, ha sido un poco complicado. Las temperaturas que hemos tenido, hemos tenido que adelantar la campaña de riego, como bien has dicho. Normalmente se arranca sobre el 15 de mayo, y este año lo hemos tenido que adelantar a primeros de mayo, porque los meses de abril ha sido muy seco, y claro, lo hemos tenido que adelantar. También hemos tenido la escasez del agua, la capacidad del pantano, pues teníamos un poquito menos del 50% del año anterior. Y claro, pues la situación ha sido, y recortando lo que hemos tomado las medidas, ha sido recortar un poco lo que es la situación de riego, vamos, lo que son las horas de riego. Se han recortado a la mitad de riego, por hectárea y por parcela, y hemos conseguido llegar hasta el 16 de agosto. Y el día 16 de agosto, pues ya nos llamaron desde Confederación que teníamos que cortar el riego por la situación que tenemos. Ahora mismo el pantano tiene 7 hectómetros y está sobre el 35% de agua. ¿Y cuáles son las previsiones? Marcelino Núñez subraya que partimos de una situación de gran déficit de agua en los embalses, y que aunque las previsiones apuntan a un nivel de precipitaciones por encima de la media, se necesita que llueva mucho para que se recuperen. Este es su pronóstico. ¿Qué esperamos para el siguiente trimestre, octubre, noviembre y diciembre? Pues esta previsión ya sabemos que tiene menos pericia que la previsión habitual de una semana para otra. Esperamos, dicen los expertos, que analizan esta previsión climática, que será con precipitaciones en toda la península por encima de la media. Bueno, pues ahí hay que poner, dicho esto, que es la previsión actual y es la que tenemos que comunicar, porque es la que dicen nuestros expertos. Vuelvo a hacer incidencia en lo anterior. Poniéndome un poco pesimista, bueno, por encima de la media no nos resuelve bien el problema. Nos da un respiro si es que se cumple, pero tampoco nos resuelve el problema. Necesitamos seguir con medidas de restricción, con medidas de cautela, con medidas de, no diría yo de ahorro, pero sí de prevención en el gasto, porque aunque venga una paga normal de precipitación en el otoño, pues esta paga normal sirve para ir tirando, no para ahorrar, como decía. Digamos que hasta la primera quincea de octubre no vemos un gran cambio de tendencia o no se espera. No es que lo veamos el cambio, sino que de momento, hasta donde ve nuestra, hasta donde ve nuestra predicción a corto, a medio plazo, pues es que sigue el tiempo estable. Esa es una mala noticia, habrá que esperar que la segunda de octubre y noviembre y diciembre venga un pequeño dioso. La consideración final y para todos ante este panorama es también la necesidad de tomar conciencia sobre el buen uso de un bien tan preciado como el agua.